Es un gusto para nosotros que acceda al sitio de e-commerce de Strauman Group. A continuación, le enseñaremos todos los pasos que debe seguir para navegar con seguridad y realizar sus compras de forma rápida y funcional en nuestra eShop. En la parte superior central de la página de inicio, haga clic en Self-Services y se abrirá una pantalla con enlaces de acceso rápido. Si la función está habilitada, aparecerá aquí. Otra opción es hacer clic en el panel de la cuenta y en el lado izquierdo, elegir el ícono de consignación y hacer clic en Reportar mi consumo. Haga clic en el código, ingréselo y luego el número de lote o escanee. La referencia del paciente es un elemento para que el médico identifique quién es. Pueden ser iniciales o un número interno usado en su clínica, pero no es necesario agregar el nombre del paciente. Repita la operación para tantos productos como sea necesario. Posteriormente, haga clic en Enviar y se abrirá la opción de facturación. Elija la opción que sea conveniente, luego los detalles de envío y los métodos de pago. Compruebe el importe a facturar. A continuación, aparecerá un resumen. Si hay cupones de descuento, ingrese el código en este campo. Acepte las condiciones y haga clic en Enviar. Recibirá una confirmación de lo que se ha informado en el envío. Se creará un nuevo pedido o protocolo. Su inventario se actualizará y aparecerá en su historial de envíos. Si desea revisar, haga clic en el ícono del historial y vea si todo está correcto. Listo. La consignación está hecha.